Ustedes forman parte de la estructura que sostiene el crecimiento de la iglesia La Biblia habla que la iglesia es como un edificio que se va edificando Con los miembros que son piedras vivas que se van formando Pero si las personas vienen a una iglesia y no hay una estructura de liderazgo Que los pueda formar, entonces simplemente tenemos arena como la del cielo Y tratar de edificar algo sobre la arena no va a funcionar La idea es estar fundamentados en Cristo y preparar personas que formen a Cristo en otros Tu tarea no es hacer que tengan muchas células, aunque es lo que vamos a hacer para extender el reino Sino tu tarea es formar a Cristo en ellos Y la parte más difícil de formar a Cristo en otras personas Es que nosotros tenemos que aprender a ser formados Como Cristo Porque yo puedo traer las personas hasta el nivel donde estoy, no más Nunca el siervo dice es mayor que su Señor decía Jesús Mostrando su posición Pero el que está siendo formado es atraído hasta tu estatura Por eso disipular a otros implica crecer Cuando yo disipulaba personas recién convertidas tenía una demanda Después empecé a disipular discípulos que disipulaban a otros Ahora cuando me toca disipular pastores y disipular un equipo Que tiene mucha revelación, mucho éxito, muchas cosas Necesito otra estatura para poder seguir guiándolos Porque o si no, si yo llego hasta un punto y me estanco Me van a alcanzar y no van a ir más allá Por lo menos por mi trabajo Si empiezan a sobresalir más allá de mí Es porque ellos están buscando de Dios Y Dios de alguna manera está supliendo y los está haciendo crecer En ese caso conviene correrse y dejar que sigan subiendo Y crezcan y vayan con alguien de mayor estatura Para que los lleve más arriba ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces es un desafío formar a otros en Cristo Quiero poner esto como base Voy a soltarles hoy algo que Dios puso en mi corazón Y me lo confirmó hace tres días en un altar Bajo una unción extraordinaria No había tenido una experiencia ministerial como esa hace mucho tiempo Y cada vez que la tuve fue un tiempo explosivo De crecimiento para ir a otro nivel con la iglesia Con el plan que Dios tiene Pero eso lo voy a hablar enseguida Pero quiero evitar el peligro de que Hablemos del discipulado como una estrategia de crecimiento solamente Ustedes como mentores son una estructura Son partes, son personas que forman la estructura Que hace sólido el crecimiento en Dios Y hacer sólido el crecimiento en Dios Significa no que vamos a tener mucha gente y no se va a caer Entonces los estamos conteniendo Porque ahí estamos obviando lo espiritual Acá es lo más sólido que hay Es la roca que es Cristo Y tenemos que edificar sobre la roca Y si nosotros somos formados en Cristo Y si ustedes son buenos mentores Todo el tiempo su lucha no solamente va a ser crecer Para ser un mentor de doce O ser un ministro, un consejero, un ministro Sino que su lucha es ser cada vez más como Cristo Así que tu carácter tiene que seguir siendo trabajado Si sos chinchudo y de pocas pulgas Y fácil de enojarte Tienes que ir corrigiendo eso Y si vas creciendo un día vas a ser una persona mansa La Biblia habla de la mujer rencillosa Que como gotera continua Pero hay hombres rencillosos también Que todo lo convierten en una En una situación tensa de enojo Hagamos la obra del Señor disfrutando, contentos Pero seamos como Cristo nos llama a hacer Trabajemos No pelees con los demás Pelea con vos mismo para ir cambiando Y ser como Cristo Y entonces desde ese lugar Te va a ser mucho más fácil Formar a otros en la persona de Cristo ¿Me vas siguiendo o no? ¿No? ¿Ni? ¿Sí? Dígame un sí Muy bien Porque es importante la estructura Fíjese que en Mateo 9.36 Describe un pasaje lo leímos mil veces Pero se lo voy a recordar Muestra la importancia de la estructura Cuando vio a las multitudes Jesús vio a las multitudes Les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas Como ovejas sin pastor Y a sus discípulos les dijo La cosecha es grande Pero los obreros son pocos Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha Y pídanle que envíe más obreros a los campos Jesús estaba teniendo una campaña evangelística exitosa Él fue a predicar y a sanar Y la multitud vino Era como para sacar una foto Decir la campaña fue un éxito Pero Él tenía la vista puesta En una cosecha Que es edificada Para que empiece a formar parte Con piedras vivas de la edificación De la iglesia del Señor Que hay que crecer Que se tiene que formar Y va a permitir que cada persona sea salvada ¿Se entiende o no? Y cuando Él vio esa multitud Se dio cuenta que lo que Él necesitaba Él ya lo sabía Pero lo declaró ahí Lo que necesitaba era una estructura También A la verdad la mies es mucha La idea no es un montón de gente La idea es gente que no esté ni desamparada Ni dispersa Y para que no haya personas desamparadas En el reino de Dios Tiene que haber alguien Que los ampare Es cuidarlos Acompañarlos Guiarlos Enseñarlos Que los pueda aglutinar Cuando uno pastorea Una iglesia grande Como esta Es una clave Que las personas Se sientan Contenidas En un grupo A los que conoce Si no nos conocemos Y nos tuvieran las células Y las redes Y los pastores de redes ¿Qué sucedería? La gente entraría En un océano Donde se siente Que un Nada En cambio Sabe que es parte De una gran familia Sabe que es parte De una red Sabe que tiene Alguien que está cerca Y se da cuenta Si faltó O no faltó O si está enfermo Y dejó de venir Porque Está contenida Pero no sólo contenida Para que no se vaya Está guiada Para crecer Ahí es determinante Entonces La necesidad De los Mentores Buenos mentores Mentores que forman A Cristo No es un trabajo fácil No es un trabajo fácil Generalmente Los que Dios va a usar Más poderosamente A veces son Los menos fáciles De trabajar Estábamos teniendo Una charla Con Fabián Pastor Fabián Estábamos charlando En el En el privado Hablando de los discípulos Y todo eso Y no sé si dijo esto Cuando le enseñó recién Pero me decía Pastor Prefiero un Pedro Que meta la pata Prefiero un discípulo De esos Que te dan dolores De cabeza Que va Que viene Que hay que orarle Que hay que sujetarlo Que hay que empujarlo Y no un Judas Que viene Te da un beso Y después te clava El puñal por la espalda Entonces ¿Saben qué? Les van a tocar Discípulos Que a veces Les pueden Incomodar mucho Pero tranquilos De ahí van a salir Piedras preciosas Extraordinarias Si usted sabe Ser sabio Y hábil Con esas personas ¿Se entiende? Fíjese que dice El apóstol Pablo Que para mí Después de Cristo Fue el mejor Disipulador que hubo Es más Hoy Él nos sigue Disipulando Porque todas las cartas Prácticamente Todo lo que se enseña Disipulado en la Biblia Son las cartas Apostólicas Son las cartas Del apóstol Pablo Es un discipulador Extraordinario Y él Le está hablando A la gente A los gálatas Que se le estaban Entiviando Oh mis hijos queridos Siento como si Volviera a sufrir Dolores de parto Por ustedes Y esos dolores Van a seguir Hasta que Cristo Se forme Por completo En sus vidas Así que un buen Disipulador Sabe que no es fácil Es más fácil Abrirle Hacerle abrir Una célula Es más fácil Empujarlo Para que sea mentor Que cuidar Que se forme Cristo en esa persona Porque cuando Estás formando A Cristo en alguien Tu conducta Tu comportamiento Tus miradas Tus palabras Están O avanzando O dañando El trabajo De formar a Cristo Es una responsabilidad Más alta Si o no Así que Me gustaría Antes de entrar A la impartición A la palabra De la cual voy a impartir Y quiero que se active Es que entiendan Porque es para mí Importante Tener esta conversación Con ustedes Porque ustedes Son los que le van A dar O no Participación Al Espíritu Santo Para formar las personas Ustedes son las que van A generar el perfil Que la iglesia tenga Si ustedes son Chinchudos Peleadores Malavueltas E impacientes Vamos a tener una iglesia Con esas características Si ustedes aman A la gente Y tienen la mansedumbre De Cristo Y tienen la pureza De Cristo Y el empuje De Cristo Y el amor De Cristo La iglesia Va a ser una iglesia De amor Que va a ser Agresivo Con el diablo Y amador Con las personas Y que conquistaremos Y tomaremos El territorio ¿Está de acuerdo Con eso? Sí Amén Qué bueno Y ustedes ¿Cuál de los dos grupos son? Aleluya Cuando esta línea Se descarrila Se descarrila Y empiezan a caminar Más por el Quiero lograr Quiero alcanzar Quiero tal cosa Entonces Eso da lugar A que empecemos A deformar La imagen de Cristo En nosotros Y en nuestra gente Y eso nos Separa de la presencia Pura de Dios Y empieza A llevarnos Hacia la religiosidad Donde parecemos Pero no somos ¿Qué hacemos? ¿Somos o no somos? Hasta ahora Yo los bendigo Yo los bendigo Porque La iglesia Tomó la cultura De la salvación Ustedes Como mentores Tienen la carga Por la salvación De las personas Hay un tremendo Amor en ustedes Por las personas Y un tremendo amor En ustedes Por la obra de Dios Y por servir a Dios No sé exactamente Cómo son ustedes Tratando a sus discípulos Pero Acuérdese Que su modelo Es Cristo Y en segundo lugar Su pastor No, pero mi líder Me tenía los gritos Así que ahora Yo también Los tengo en salto De rana Los que siguen No te descarriles No te descarriles Tu modelo Es el Señor Amén Pablo fue muy buen Disipulador Pero él se aseguró A disipularse Él primero Bien disipulado Por eso pudo decir Sean imitadores De mí Como yo soy Imitador de Cristo No dijo Soy perfecto Dijo soy Imitador de Cristo Si nosotros Caminamos en esa dirección Vamos a tener Un muy buen trabajo Lo cree Lo quiere Me va a ayudar A hacer un buen trabajo Con la gente Amados Dios nos está Encomendando Una tarea Muy especial Y el Señor Nos dice Que nos va a dar Un empujón mayor Para ir a otro lugar Más grande todavía A otra posición Más grande Entonces Más que nunca Somos responsables De no avergonzar A Cristo En lo que estemos Formando Amados No negocien Con el pecado No negocien Ni encubran Pecado ajeno No Este anda Las patadas Con la mujer Pero cierran La puerta La ventana Así que Para no ser Más testimonio Y entonces El lío es adentro Nomás Así que Pero son muy Ganadores de alma Así que yo los Sigo teniendo Acá conmigo Téngalos Nunca los deseche Pero Siéntese con ellos Y digale Así no funciona Tenemos que ser Genuinos En todas las cosas Y ser como Cristo En todas las cosas No somos perfectos Pero confío En que ustedes Igual que yo Estamos peleando Para ser cada día Más Más parecidos a Él Y cada día Más Cercanos a Él Y más puros Más íntegros Más santos ¿Me dice una vez O no? Ay Señor Bueno Entonces Antes de enseñarle Lo que Dios Me mostró La unción Para el crecimiento Que va a tener ahora Se viene una grande Son los primeros A quienes Les voy a contar Lo que el Señor Me dijo Porque ustedes Me van a ayudar A cumplir Ese plan con Dios El Señor Me habló Que necesitamos Alcanzar 50 mil Congregados En los próximos Dos años 50 mil Congregados En los próximos Dos años Lo que significa Que tres cultos Llenos en el portal No van a alcanzar Para Para contener Que tal vez Tengamos que ir A un cuarto culto Y ahí empieza El círculo De vuelta Y a ver Que construimos Entonces Dos años Es poco tiempo Pero el Señor Me habló Muy fuerte Que realmente Queda muy poco tiempo Para que Él venga Y el trabajo Que hagamos Es determinante Para la salvación De la gente Es determinante Para la salvación De la gente Esta mañana Cuando oraba Dios me volvía A hablar De la salvación De la determinación De la salvación Saben Hoy leí en Apocalipsis Entonces Vi una nube blanca Y sentado en la nube Estaba alguien Parecido al hijo Del hombre Tiene una corona De oro en la cabeza Y en la mano Una hoz afilada Entonces vino Otro ángel Desde el templo Y le gritó Al que estaba Sentado en la nube Da rienda suelta A la hoz Porque ha llegado El tiempo Para cosechar Ya está madura La cosecha De la tierra ¿Sabe qué es eso? La última Gran cosecha mundial De la cual Vamos a participar Ahora Nosotros congregamos 26 mil El domingo pasado O sea que lo que tenemos Que lo que Dios Nos ha encomendado Es duplicarnos Ese acto De duplicarnos Ya forma parte De la cosecha final De esta nueva Fructificación Y dice Porque ha llegado El tiempo Para cosechar Ya está madura La cosecha En la tierra Los campos Están blancos ¿Lo entienden o no? Y el que estaba Sentado en la nube Pasó la hoz Sobre la tierra Y toda la tierra Fue cosechada No dice que era El hijo del hombre Dijo que es Alguien semejante Al hijo del hombre ¿Sabe quién es semejante Al hijo del hombre? La iglesia Los hijos de Dios Somos los que hemos caminado Y les dio Una hoz afilada Y estaban en la nube Que es El Espíritu Santo Y después vino Otro ángel Después Diga después Vino otro ángel Desde el templo Que está en el cielo Y también tenía Una hoz afilada Luego otro ángel Que tenía poder Para destruir con fuego Vino desde el altar Y le gritó Al ángel Que tenía la hoz afilada Pasa ahora tu hoz Y junta los racimos De los viñedos De la tierra Porque las uvas Ya están maduras Para el juicio Para el juicio Así que el ángel Pasó su hoz Sobre la tierra Y echó las uvas En el gran lagar De la ira de Dios Y las uvas Fueron pisadas En el lagar Fuera de la ciudad Y del lagar Brotó un río De sangre De unos 300 kilómetros De largo Y la altura Está a la altura De un caballo Dice ¿Saben qué fue Lo fuerte Que me mostró El Señor? Que la primera Oportunidad Es la de la gracia Para que cosechemos Todo lo que Podamos cosechar Lo que no Alcancemos A cosechar Va a ser Cosechada Después Todos van a ser Cosechados O por usted O por el ángel Del juicio Que va a cosechar A las que usted Y yo No alcanzamos Dice que viene A cosechar Porque ahora Ya está maduro Para el juicio Porque los que Tenían que aceptar A Dios Ya fueron cosechados Y estos Que no fueron cosechados Van a ser Cosechados Para juicios Y son colocados En el lagar De la ira De Dios Para ser Pisoteados Y va a ser Un hecho Sangriento Va a ser Manifiesta Que será Terrible El juicio De Dios Sobre aquellos Que no aceptaron A Cristo Entonces No es bueno Voy a cosechar Lo que pueda Y el resto Bueno algo pasará No, no, no Son dos cosechas La suya Y la del juicio Lo que no alcancemos Usted y yo Van a ser cosechados Para juicio Y aunque estén Incluidos tus parientes Tus seres queridos Tu esposa Tu hijo Tu nieto O los del barrio Quien sea Es real Que va a haber Dos cosechas Una se le encargó A alguien semejante Al hijo del hombre Y yo le hablé De que tenemos que ser Parecidos a él Para disipular Y la otra Será el ángel Del juicio Que tiene poder Para soltar fuego ¿Cuántos entienden Lo serio Que es el tiempo De la cosecha? Entonces Cuando yo les digo Bueno vamos a congregar 50 mil No es porque quiero Que nos den una medalla Oh mira Tienen 50 mil congregados Porque tenemos Medio millón de personas Acá Que no fueron alcanzadas Todavía Y tenemos mucho más Para hacer Estoy pensando En que quiero acelerar Al máximo Para evitar La segunda cosecha En esas personas Cada vez que tenemos Oportunidad De predicarle a alguien Y no lo hacemos O de crecer En la celda Y no lo hacemos Estamos dejando A esas personas Para la segunda cosecha A veces yo puedo Decidir Si lo cosecho Yo o dejo Que lo coseche El juicio ¿Qué le parece? Nos unimos Para alcanzar El plan de Dios Si Dios Cuando Dios Desata un plan Él desata Los recursos La capacidad Y el poder Para hacerlo Tengo la sustancia De los 50 mil congregados Ya la tengo Dios Yo me paré De ese altar Donde estuve Quebrantado Ahí Y sentía Que ya tenía Conmigo Los 50 mil congregados Yo me acuerdo Cuando Dios Empezó conmigo Con los primeros 500 allá Y dije Tengo los 500 Y ya donde están No, no están acá Todavía Están acá Ya tengo la sustancia Quiero decirles Que ya tengo la sustancia De los 50 mil congregados Y que Dios Va a usarte a vos Como mentor Para formar A otros mentores Fieles Que van a ayudar A cosechar Así que Para hacerlo Es necesario Que sigas ganando almas Pero sobre todo Que hagas bien Tu trabajo Que formes Que lo que has oído De mí Ante muchos testigos Puedas encargarle A hombres y mujeres Fieles Que sean capaces Y fieles También Que sean idóneos Para enseñar a otros La idoneidad No es una característica De nacimiento La idoneidad Se logra Tu trabajo Como mentor Es hacer Que la persona Que estás formando Para que sea mentora Sea idónea Dice Encarga a hombres fieles Eso está en el corazón Y que sean idóneos Para enseñar a otros La idoneidad Es un trabajo Tuyo y mío Para formarlos Entonces Esa reunión De un ratito De los lunes O del día Que te toque Hacer el discipulado No es una reunión más Es el lugar Donde estamos Esculpiendo Las personas Para que sean Como Cristo Y formando a Cristo En ellos Y haciéndolos Idóneos Idoneidad No solamente Porque saben Cómo hacer una célula Cómo formar a otros Cómo predicar el Evangelio Sino idóneos Porque su corazón Está sanado Entrenado Preparado Porque tiene Sabiduría de Dios Y porque depositaron Muchas revelaciones Que ustedes van recibiendo Las van depositando En ellos ¿Se entiende? Entonces sí Ahora les voy a impartir Aleluya Quiero desatar Sobre ustedes La unción Para que nos vayamos A 50 mil Y eso viene Sobre la revelación De la palabra ¿Por qué Podemos llegar A hacerlo? Lo que le voy A compartir Son cosas Que Dios Me habló Durante los últimos 30 años De ministerio Pero se las voy A resumir En un rato Mucho más chico Que eso En vez de 30 años Lo voy a tener 6 meses Acá No, en un ratito Lo hacemos Aleluya Hay cuatro elementos Que Dios te entregó Y que quiero Que los potencias Y los uses Y los hagas crecer Los elementos Que te van a llevar A ser una persona Escuche Ustedes ya están Desarrollando ministerio El que tiene una célula Todavía no Está evangelizando El que tiene una casa de paz Empezó en una casa El que está evangelizando En una célula Está siendo un buen evangelista Pero ustedes Al tener mentores Ya están teniendo Ministerios Porque completaron El círculo Están haciendo El ir Y hacer discípulos ¿Se entienden? Por eso arranco Con ustedes Con esto Después le hablaré A los maestros Después le hablaré A la iglesia Pero si ustedes Lo tienen Lo reciben Y lo captan Ustedes van a ver Cómo Dios Los va a usar Para esto ¿Se entiende o no? Entonces Eso significa Que Dios Te va a entregar Mucha gente Necesito que le Profetices a alguien Te aviso Decirle Te aviso Que Dios Te va a entregar Mucha, mucha, mucha gente Ahora devolverle el favor Y decile Al que te profetizó Te profetizo Que vas a crecer Muchísimo En tu ministerio Y declararlo En el nombre de Jesús Porque el Señor Me lo habló Bien ¿Con qué contamos Para eso? Buen carácter Buen parecer Linda ropa ¿Qué hace falta? Estas son las llaves Espirituales Que te van a abrir Las puertas A este avivamiento Que Dios ya nos lo entregó Como iglesia Ahora vos tenés Que lograr la batalla Y verlos Así funcionan Las cosas espirituales Josué tenía A Jericó ahí Toda su gente Acá afuera Jericó estaba cerrada Bien cerrada Murallas Infranqueables Y un ejército Poderoso Y dice Estaba cerrada Bien cerrada Pero Dios Le dijo a Josué Hoy he puesto Esa ciudad En tus manos He puesto a Jericó En tus manos Y a sus reyes Y a sus varones De guerra ¿Sabes una cosa? Josué recibió La sustancia De su victoria De esa sustancia Que yo recibí Te quiero compartir Para que te prepares Y seas parte conmigo Del equipo Que va a lograr Los 50 mil congregados Aquí Aquí en este país Aleluya Shira Laba Sayah Anda Lo primero que usted tiene Son las promesas de Dios Pero la principal Y más poderosa Es que usted y yo Somos herederos De la promesa De multiplicación Que recibió Abraham Esa es una promesa Poderosa Transformadoras Hebreos 6 Pero deseamos Que cada uno De ustedes Muestre la misma solicitud Las mismas ganas Hasta el fin Para plena certeza De la esperanza A fin de que no sean Mentores perezosos Bueno no dice así Esa es la versión Actual mía A fin de que no sean Perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas Porque cuando Dios Hizo la promesa Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo De cierto Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Eso es suyo Te prometo Y te juro Que te bendeciré Con abundancia No te van a faltar Recursos Ni económicos Ni recursos En líderes fieles Y si uno Se te van Cinco líderes Que estaba formando Vendrán veinte En lugar de esos Porque Dios dice Te voy a bendecir Con abundancia En economía Dios te bendecirá Con abundancia Siempre con la antorcha De las almas Dice Y te multiplicaré Grandemente La multiplicación Es una gracia Es una unción Que está cayendo Justo ahora Sobre usted Y habiendo esperado Con paciencia Con paciencia Significa Sin cambiar El estado de ánimo Creo que lo voy a lograr Y creo que lo voy a lograr Y creo que lo voy a lograr Ocho meses después Creo que lo voy a lograr Vino una prueba Pero yo creo que lo voy a lograr Paciencia es eso No cambiar Y habiendo esperado Con paciencia Alcanzó la promesa Amados La promesa está Alcáncela Alcáncela Y yo que tengo que alcanzar ¿Cuál es mi parte? De lo que tengas Exactamente el doble Amén En dos años Porque los hombres Ciertamente juran Por uno mayor que ellos Y para ellos El fin de toda controversia Es el juramento Para confirmación Por lo cual Si lo que no tiene Discusión Es la promesa Queriendo Dios Mostrar Más abundantemente A los herederos De la promesa La inmutabilidad De su consejo Que no cambia Interpuso un juramento O sea que hoy Una promesa Y un juramento Para que por dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Que Dios mienta ¿Cuáles son las dos cosas? La promesa Y el juramento Tengamos un fortísimo Consuelo Tu ánimo No se cae Los que hemos Sacudido Para abrazarnos De la esperanza Puesta Delante de nosotros Te vas a multiplicar Al doble En dos años Abrazate De esa esperanza Porque Dios Va a mantenerte Un ánimo alto Es un fortísimo Consuelo La cual tenemos Como una segura Y firme Ancla del alma La promesa Y el juramento Y que penetran Hasta dentro del velo Se prenden Del trono de Dios No hay nada más sólido Que el trono de Dios Puede cambiar La economía argentina Puede cambiar Pueden aparecer Pandemias Puede ser lo que sea Pero la promesa De que te vas a multiplicar Y que vas a crecer Están prendidas Del trono de Dios Y eso no se mueve Dice Es que una firme Ancla del alma Que penetra Hasta dentro del velo Donde Jesús Entró por nosotros Como precursor El primero Hecho sumo sacerdote Para siempre Según La Según El orden De Melquisedec Amados Es El manto Del sacerdocio De Cristo Puesto en nosotros Que es Hacer cumplir La promesa La promesa Es tuya Vas a crecer Te profetizo Vas a crecer Y vas a crecer Sin trampas Sin cosas torcidas Formando a Cristo En las personas Y siendo formado En Cristo Para que el crecimiento Venga del cielo Y no de mi manipulación Amén Dios te lo va a entregar ¿Lo crees o no? ¿Por qué? Número uno Porque Dios te lo prometió Y Dios te lo juró Vas a crecer Porque tenés una promesa Dios te lo prometió Y Dios te lo juró Alguien declare fuerte Conmigo Voy a crecer Porque tengo una promesa Voy a crecer Y tendré abundancia Porque Dios me lo juró Y me lo prometió Y yo lo tomo Y me abrazo De la esperanza En el nombre de Jesús Amén 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 Y amén Lo segundo Que voy a poner En tus manos Para que crezcas Es una revelación De tu identidad ¿Quién sos? Por favor Mirale a los ojos A un vecino Y decirle En realidad ¿Quién sos? Pero de allí Con cara de Quiero saber La esposa Le dice ¿Quién sos al final? La identidad Es determinante Es determinante ¿Quién eres? Soy un mentor Esa no es tu identidad Es tu responsabilidad Tu manto Y de ahí vas a crecer A muchos niveles De mentorado Incluyendo pastores Misioneros O donde Dios Quiera llevarte Tu identidad Es que eres Un hijo de Dios Un hijo de Dios Con la unción Y el ADN De la multiplicación Ese eres Aquí va la palabra Isaías 51 Los dos primeros versículos Oídme los que seguís La justicia Ah, diga conmigo Ese soy yo Ah, no sigan la justicia Oídme los que siguen Los que siguen la justicia Los que buscan al Señor Bien, esto es para ustedes Y dicen Miren la piedra De donde fueron cortados Y el hueco de la cantera De donde fueron arrancados Si usted ve Terrones de tierra Montañas de tierra O un pequeño acantilado De tierra Y usted mete la pala Ahí y saca una porción Y la trae Y le pone aquí Usted va a saber Lo que hay ahí ¿Qué hay en la pala? Tierra Ahora Si usted Entra a una cantera En la que hay Mármol fino Y corta un pedazo De eso Y se lleva ¿Qué es lo que va a tener usted? Mármol Entonces Dios dice Ustedes que quieren hacer La voluntad de Dios Miren a la piedra De donde fueron cortados Para que ustedes sepan Quienes son Para que sepan De que están hechos Miren la piedra De donde fueron cortados Y el hueco Que quedó en la cantera De donde fueron arrancados De donde salimos Miren a Abraham Vuestro padre Y a Sara Que los dio a luz Porque ¿Y qué es Abraham? El hombre de la fe ¿Qué era Abraham? No escuche El padre de la fe Es el iniciador El padre del pueblo de Israel El padre de la fe En los cristianos Y un montón de cosas Pero acá Apunta a una sola cosa Tu poder Para multiplicarte Dice Miren a Abraham Uy hay muchas cosas Que mirar de él Y a Sara Que os dio a luz Porque cuando No era Más que uno solo No tenía pariente No tenía hijo No tenía nada Lo llamé Lo bendije Y lo multipliqué Quiero avisarte Que tu identidad Es esta Eres llamado Eres bendecido Y tenés la unción De multiplicación De uno solo Es tu identidad Ese eras Delante del Señor Tu familia Puede decir Este fanático En evangélico Otro puede decir ¿Quién te quiere ser Alguien te quiere ser Alguien importante En la iglesia Algún pastor Por ahí De otro lado Te va a decir ¿Y vos quién te crees Que sos Para pensar en multitud No importa lo que La gente piensa Dios dice Que vos fuiste Arrancado De la cantera De Abraham Y que cuando Dios te llama Te bendice Y te multiplica El ADN De la multiplicación Está en vos Tomalo Agarralo Capturalo En el nombre De Jesucristo No es solo Una promesa Sino que tenés El ADN Para poder crecer Y multiplicarte Me gusta Como Dios Habla del ADN De Abraham Cuando habla En hebreos Habla de Abraham Y dice Para que entiendan Cómo es esto De uno solo No había una multitud ¿Cuántos había? Y de ese Ya casi muerto Dicen Abraham Dicen En el libro De hebreos Y de ese Ya casi muerto ¿Cuál era su condición? ¿Igual o peor que usted? De uno solo Usted está mejor que él Porque ya hay mentor Así que tiene No está usted solo Y de ese Ya casi muerto Salieron Como las estrellas De los cielos En multitud Y como la arena Innumerable Que está a la orilla Del mar Ese es el ADN Que está dentro tuyo No importa Si se van todos Y te quedaste solito Y te quedaste Medio muerto No importa Donde estés De ahí Dios va a sacar Una multitud Innumerable Y los vas a conquistar Y los vas a alcanzar Lo declaro En el nombre De Jesucristo Aleluya Grite fuerte conmigo Tengo la promesa Tengo el ADN Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Tercero Dios te va a entregar La unción Del conquistador Dios te va a dar Fuerza de conquista Dice en Mateo 11 12 Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Amado No son mimitos Lo que va a hacer El diablo Con nosotros El diablo Se va a querer levantar Pero estamos Anotados como soldados Y los soldados No le tienen miedo A la batalla Y vamos a enfrentar Escuche Predicar el Evangelio Ganar almas Formar discípulos Liberarlos Romper cadenas Enseñarles Es una batalla Todo el tiempo Es una conquista La salvación De una persona Es un territorio Alcanzado La consagración De una persona Que por la revelación Y las enseñanzas Se convirtió En alguien importante Para el reino Es otro territorio Más grande Alcanzado Una familia Que se salva Es territorio De conquista Sufre violencia Pero hay violentos Aquí que lo arrebatan Los violentos Me dicen Amén Y ahí Es donde entra A tallar El manto apostólico Estamos en una iglesia Apostólica Que quiere caminar De acuerdo A lo que Dios hizo No es una cuestión De títulos Es una cuestión De autoridad La palabra dice Que la iglesia Del Señor Se edifica Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Una iglesia Apostólica Y profética Tiene una unción Especial De rompimiento Para establecer El reino De Dios Fui a predicar A una iglesia Una vez Y vino uno De los Segundos Del pastor Y me dice El pastor Me dijo Que por favor Le consulte Si está por hablar Algo de guerra espiritual No le digo Pero si quiere Le damos No, 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 no No quiere Que hables De guerra espiritual En serio ¿Por qué? No, pastor ¿Qué pasa Si uno ve Un tacurú Un hormiguero Grande ahí Y va con un palo Y le hace así ¿Qué pasa? Y van a salir Todas las hormigas Se te vienen encima Ah, por eso No quiere Que enseñen Por dentro Dije Creo que vine Al lugar equivocado Porque La idea Es que El reino De los siglos Sufre violencia Y son los violentos Los que lo arrebatan Pero es que el diablo Aquí os doy potestad De pisotear Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza del mal Y nada os dañará Les doy autoridad Para que desaten Y que desaten Así que Dios Va a poner Una unción Y una pasión Que los va a movilizar A conquistar Y a llevar rompimiento A eso yo le llamo Musculatura apostólica Ustedes van a salir Trabados De acá Con musculatura Apostólica Aleluya La musculatura Apostólica Es musculatura Espiritual Los que están Entrenados Y llenos Del Espíritu Santo Tienen la musculatura La Biblia dice Que Dios Hizo el cielo Y la tierra Con su brazo Poderoso Y después Dice la Biblia Que el brazo De Dios Es el Espíritu Santo Es más Cuando hecho fuera Un demonio Por el dedo De Dios Hecho fuera El demonio ¿Qué es eso? Eso es el Espíritu Santo O sea que la iglesia Que se mueve No se mueve En una atmósfera religiosa Sino que lo hace Lleno Del Espíritu Santo De Dios Llenos Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Así que Nuestra fe Tiene que ser Una fe musculosa Llena De la Llena del Espíritu Santo Ay Señor ¿Sabe qué? Cuando Israel salió De Egipto Creía en Dios Vieron las maravillas Pero cuando se Vieron que en la tierra Prometida Donde estaba su bendición Había gigante Y había murallas Y había ejércitos Grandes No les alcanzó La fe Una fe De desierto Hay demasiados Cristianos Viviendo en un desierto Porque le falta Musculatura A su fe No creen Cristianos Cristianos Algunos sirven A Dios Cualquiera de nosotros Tiene que pasar Una crisis Y todos hemos pasado Crisis de salud Crisis económica Hemos pasado un montón De cosas Pero vivir En el desierto No era el plan De Dios El desierto Fue solo un tiempo Para poder entrar A donde había que entrar Tenían que ser probados Enseñados Capacitados Para entrar al otro lado Entonces Si no tenemos Una fe poderosa Musculosa Nos vamos a quedar En el camino Los que no Pudieron Afirmarse En una fe De conquista Pastor Yo sé que acá Este hermano Y aquel Uy aquel que está allá Esos van a crecer Pero yo no Porque yo no sé Que Vamos Fue musculosa Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Lo creen o no? Aleluya Una fe Que va a superar Las frustraciones Como le pasó A A A Josué Con Jai Después de De La tremenda Victoria De Jericó Fue en una ciudad Pequeñita Y los ganaron Les ganaron Y se les desanimó Todo el ejército Y estaba en la frustración La fe Poderosa Musculosa Se levanta De las cosas Que no te salieron bien Quise llevar Gente Al bautismo Y tenía Treinta y cinco Preparados Y no fue ni uno No te desanimes La próxima Dios te da el doble Lo va a hacer No te desanimes Aleluya Si señor La fe musculosa Es una fe Enfocada Enfocada Ahora yo te doy Una meta Nos vamos a duplicar En dos años Entonces hay que estar Enfocados en eso Para alcanzarlos Amén Aleluya Voy a saltearme Todo esto Porque Hay cristianos Que viven En una Zona Más cómoda Que la del conquistador Esa es una fe Que no se ejercita Viven en el disierto Compromiso limitado Muchos le parecen Una soncera Que usted gaste Un feriado Invirtiéndolo Para el reino De Dios La gente Tiene compromiso Muchos tienen Un compromiso Limitado Su fe En cuanto a la conquista Es limitada Y en cuanto A la provisión De Dios Siempre cuenta Con mucha alegría Cuanto maná Cayó de nuevo En su casa Y hablan Y todos los días Recogen maná Y dan gracias Por el maná Y está bien Estar agradecido A Dios Por todo Pero Dios Dice Hay un paso Más allá Que no es Recibir lo que Te caiga de arriba Es agarrar La espada De la palabra El escudo Y salir Y tomar Por la fuerza Lo que Dios Te está mostrando Delante Para conquistar De esa clase De fe Me refiero Me dice Amén o no Aleluya Cuando vos Tenés Una fe Musculosa Llena Del Espíritu Santo Vas a tener Una intercesión Musculosa Hay algunos Débiles En la oración Quiero decirte Que es tiempo De reforzar Las estacas De la oración Porque eso Va a activar Una intercesión Se te va A revelar Autoridad Y vas a usar El dedo De Dios Para declarar No es Señor Ayúdame A ver si puedo Ganar Un almita máximo Señor Me paro acá Tengo la revelación De la unción Y por el dedo De Dios Hecho fuera Todo espíritu De estancamiento Y declaro Tengo la promesa De Dios Tengo el ADN De Dios Diablo No toques Esas almas Porque las voy A cosechar yo No las voy A dejar Para la segunda Cosecha Una intercesión De guerra Aleluya No vas a tener Ningún problema En patotear Demonios Y sacarlos Del camino Aleluya Cuando estás Lleno del Espíritu Santo Y eres alguien Que está Ejerciendo Su poder espiritual Va a tener Una adoración Musculosa Hay temperamentos Que son proclives A la adoración Y entonces Tienen mucho Sentimiento Y mucho Que se yo Y no importa Lo que estén Cantando Vuelan Y tienen Ahora Hay temperamentos Que son pragmáticos Prácticos Son así como El temperamento Colérico Meta Las cosas No te da tristeza No, no me da Cuidado Alegrate mucho No, yo estoy Tengo algo que hacer Y voy para adelante Y sin embargo Cuando tienen Una adoración Musculosa Ese Conquistador Sólido Fuerte Duro Lo que quieras En Dios Se derrite Y levanta Su perfume Al cielo Y adora Saben Cuando estás Lleno del Espíritu Santo Tu corazón Se vuelve Tierno En Dios Y tus ojos Se abren Porque adoramos En espíritu Y en verdad Quiere ser una adoración Con revelación Mientras más Adoras Más se te revela El Señor En un trono alto Y sublime Y ves la gloria De Dios Y más te emociona Y más te quebranta No hablo de una emoción Natural Esta siempre acompaña Sino en tu espíritu Sos conmovido Aleluya Amados Mentores Si ustedes son Buenos adoradores Van a conocer Cada vez más cerca Al Señor Y si ustedes Son buenos adoradores No van a formar Una generación Seca de mentores Detrás de ustedes Sino que ellos También se nutrirán De los ríos De Dios Sobre ellos Alguien dígame Un amén Sobre esto Aleluya Adore 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 Aleluya Si tenés La llenura Del Espíritu Santo Tu evangelismo Va a ser Musculoso Forme Mentores Con evangelismo Musculoso Maestros Y guías De células Con evangelismo Musculoso ¿Qué significa? Te digo Se detecta al instante Si es flaquito Así no tiene nada O si está bien parado Y bien musculoso ¿Sabes cómo? Cuando le hablas A alguien de la célula Y decís Ay cómo haces el evangelismo Y nosotros en julio Salimos dos veces Y ganamos Tres personas para el Señor El evangelismo Musculoso Dice Todas las veces Que voy a hacer mi célula Voy dos horas antes Y ya recorrimos esta mitad Ahora vamos por esta otra mitad Y estamos intercediendo Estamos haciendo Y cuando te das cuenta Le preguntas Y tienen treinta Dentro de la célula Dice ¿Cómo hiciste eso? Evangelismo musculoso Intercesión musculosa Fue musculosa Llenos del Espíritu Santo Amados Tienen la promesa Tienen el ADN Llénense del Espíritu Santo Y nadie los va a poder parar Nadie 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 Van a ir más allá De lo que yo les estoy hablando Van a tener más del doble De lo que les estoy hablando Porque Dios siempre da Mucho más abundantemente De lo que pedimos Y entendemos Nadie te puede parar Que alguien me diga Un amén Sobre esto Cuando Cuando vos tenés Una vida Llena del Espíritu La unción El respaldo apostólico Viene sobre usted Y su liderazgo Va a ser un liderazgo apostólico Musculoso Apostólico No Tuviste un problema Te pasó algo triste Vení Te abrazo Dios te va a sostener Pero ahora Agarra la espada Y seguimos peleando Pero es que me pasó esto Dios te entrenó Para que llegues A aquello Que está más allá Y usted sabe Consolar Sostener Pero guiar A que no se quede Dando vueltas En sus lágrimas Para alcanzar Lo siguiente Porque nuestro liderazgo Es un liderazgo apostólico Es un liderazgo Lleno del Espíritu Que saca lo mejor De las personas Para alcanzarlo ¿Me dice un amén? Aleluya La cuarta y última llave Pregunto ¿Quién le dijo a usted Que va a crecer? ¿Quién se cree usted Que es para poder crecer? Soy hijo de Dios Y heredero de Abraham Y tengo el ADN de Abraham Aleluya ¿Y con qué fuerza Vas a hacer eso? Por favor Párese Un ratito Eso es Derecho Esconda la panza Trávese Mi espíritu Es poderoso Declare Mi espíritu Es poderoso Tengo al brazo De Dios Conmigo Tengo el Espíritu Santo Mi vida Y mi ministerio Y mi fe Son musculosos En el Espíritu Amén 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 Wow Estos mentores Que tengo Toma ese lugar por favor Cuarta y última Se está poniendo fuerte esto Cuarta La unción de crecimiento La unción de crecimiento Está en la promesa Y cuando es en partida Usted la recibe Te prometo Que te voy a bendecir con abundancia Te juro Que te voy a bendecir con abundancia Y que te voy a multiplicar De una manera sobrenatural Toda palabra viene cargada de poder La palabra no vuelve vacía Sino que hace aquello Por lo cual fue enviada Porque tiene poder para hacer Y cumplir aquello Por lo cual fue enviada Dios le dijo a la semilla Multiplícate Y genera frutos De la misma especie La semilla no tiene cerebro No tiene estudios No tiene nada Pero usted no tiene nada Pero usted la entierra Y ella hace lo que tiene que hacer No porque haya sido bien entrenada Sino porque sobre ella Hay una palabra desatada La unción no tiene nada La unción viene sobre usted Por eso el diablo Por eso el diablo siempre quiere poner división Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Alguien diga Recibo mi crecimiento Para ir edificándose En amor Escuche La unción De crecimiento Es la palabra desatada Y es La unción De la bendición Es la bendición De crecer La unción De crecimiento Es Vas a recibir Poder sobrenatural Para prosperar En la multiplicación En todo lo que hagas Es un soplo Del favor de Dios Sobre tu Disipulado Sobre tu célula evangelística Sobre las células Que están Bajo tu Manto Y cuando Estás abriendo células nuevas Dios Sopla A favor De lo que estás haciendo Es el manto De la multiplicación Aleluya La unción De multiplicación Es la revelación Que recibí Y es La sustancia Que recibí De estos Nuevos Veinticinco Veintiséis mil Congregados nuevos Que se van a añadir En dos años Están perdidos Por ahí Peleándose Tirándose platos Drogándose No sé dónde andan O atrás de los ídolos Por ahí Pero en los próximos Veinticuatro meses Vamos a verlos llegar Corriendo al reino De Dios Y creciendo Poderosamente Aleluya Señor Yo oro Para que reciban Esa unción De multiplicación Uy Esto se está poniendo Fuerte 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 Shikrala Barra Shatara Yasaya Ustedes Ustedes Que gloria Que gloria De Dios Que será Vista Señor Yo quiero Activar La unción De multiplicación Y la unción Y la unción De multiplicación Funciona 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 De esta forma Todo fuego Todo fuego De Dios Cae No cae En la tierra No cae En el piso Cae Sobre altares Así que lo primero Que vamos a hacer Ey Pasaron Así que los llamé Bueno Si el Señor Les habló Yo estaba Por llamar A todos Los endemoniados Que no pueden Crecer No En realidad Estaba Por llamar Y creo Que no está Mal que hayas Pasado Estaba Por llamar A todos Aquellos Que necesitan Arreglar El altar Para que caiga El fuego De la unción De multiplicación Porque el fuego Va a caer Sobre el altar Preparado Y no pongas Todavía tu promesa Y tus sacrificios Sobre el altar Tus decisiones Hasta que no Lo arregles Te animo A que te tomes Unos minutos A solas Con Dios Ojitos cerrados Buscándolo a Él Ay 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 Revisá 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 tu pasión Tu corazón Tu consagración El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca cosas buenas Y el Hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca las cosas malas Tenés amarguras Tenés faltas De perdón Estás envidiando Algo a alguien Tenés alguna Pequeña rebeldía En alguna parte De tu vida Le pusiste Restricciones A Dios En cuanto al servicio Cualquier cosa Que pongas delante Es algo pasajero O perecedero Pero la salvación Es eterna Te estoy hablando De consagrarte Para tener Una Hoz aguda Y ser De los que van A cosechar La primer cosecha La primer cosecha La de uno Semejante Al hijo del hombre Los que cosecha Son los que son Semejantes Al hijo del hombre Y los que no Alcancemos Serán cosechados Para el tormento Para el juicio Para ser aplastados Hasta que la sangre Llene la tierra Señor Te animo a que revises Si delante tuyo Hay algún ídolo Comodidad Si pusiste cosas En primer lugar Antes que a Dios Obviamente Que tenés que trabajar Tenés que amar A tu familia Tenés que Estoy hablando De prioridades En el corazón Y ahora sí Ahora sí Use sus palabras Para consagrarse Al Señor Y decirle Señor Yo seré parte De la gran cosecha Algunos tienen facilidad Para enseñar Y son buenos maestros Hay otros que tienen Un buen corazón Pastoral Y cuidan Y cuidan a las personas Y abrazan a las personas Hay otros Que Fueron usados Por Dios Con Palabra profética Hay algunos que tienen La gracia evangelística Ganan Ganan gente Ganan gente Ganan gente Pero les estoy Llamando A desarrollar un ministerio De características apostólicas El que ministra En ese nivel Él es buen pastor Es buen evangelista Es buen maestro También tiene palabra profética Porque el manto apostólico Está operando sobre ellos Dios me puso un manto apostólico Pero muchas de mis ovejas Solo toman una porción De lo que hay Consagrese Para ser un buen evangelista Un buen maestro Cuando estés formando A Cristo en otros Para tener sabiduría De Dios Cuando des directivas Y Dios Hable a las personas A través de ti El manto profético Aprende a abrazar Al necesitado Y a conmoverte Con el que está pasando Una necesidad Como pastor Pero no te olvides Que la unción apostólica Es la que te va a llevar Al rompimiento Vas a plantar Nuevas células Vas a desatar Lo sobrenatural Vas a conquistar Vas a abrir camino La unción que viene Es tan fuerte Que no vas a ser La misma persona Que eras Ni tu llamado Ni tu ministerio Va a ser el mismo Para nada Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Fluyendo 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 Ahora si Hablele a Dios Pídale perdón A las cosas que tiene Que pedir perdón Ajuste lo que tenga Que ajustar Dígale Prométale Lo que le tiene Que prometer Pero arme el altar Donde Dios Va a soltar el fuego Señor Este seré yo Yo voy a acomodar Todas las piedras Las piedras Como maestro Como discípulo Como oveja Como un llamado Señor Voy a colocar Cada una de las áreas Del ministerio Señor Maestro Evangelista Pastor Profeta Y apóstol Armo el altar Señor Para servirte A mí Hasta que no me unjan Apóstol Yo no voy a No, no, no Desarrolle la tarea Bajo el mando apostólico Fíjese en el altar Cómo está Lo de Tome su cruz Y sígame Díguese a sí mismo Revise Repare Ponga en el altar Una fe musculosa Activa y tome decisiones De una intercesión musculosa Hágale promesas a Dios Sobre eso ahora Y pídele que le ayude Una relación con Dios Una vida de oración musculosa Ahí está 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 Arregló el altar Se arregló el altar Usted puede levantar al cielo Sus manos Y decirle Señor Aquí estoy Aquí estoy Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo No es una consagración personal La de las ovejas que pasan diciendo Señor no te quiero fallar Estoy hablando del que se abre a Dios Diciéndole Señor Me consagro como instrumento Rindo mi vida como instrumento Por la cosecha Por la salvación Señor Para arrancar La agenda del juicio Ahora Padre Oro sobre estos altares Oro sobre estos altares Oro sobre estos que se consagran a ti Señor Quiero saber cuántos toman la aposta Delante del Señor La antorcha de Dios en su mano Cuando bajó Cuando bajó del trono Cuando bajó del trono Cuando fue a la cruz Cuando venció al diablo Cuando venció a la muerte Para darte vida Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Te puedo ver Mírenme un segundo Quiero que visualices a Jesús Que Él Bajó del trono Con la antorcha De la salvación Y de la cosecha Santo Espíritu Te puedo ver Fui al infierno Para vencer al diablo Para salvación Para salvación de muchos Yo llevé la antorcha De la salvación Cuando me presenté Delante del Padre Para mostrar mi sangre Y luego va a ser a la tierra Hablar con mis discípulos Como ahora estoy hablando contigo Y Él dice Hija, hijo Aquí está mi antorcha Vayan ustedes Y hagan discípulos Vayan ustedes Y hagan discípulos A todas las naciones Pero no solo Vayan a repartir folletos Hagan los discípulos Hay que ser mentor Para eso Bautícenlos Hay que consolidarlos Enseñenles Que guarden Todas las cosas Que les mandé Formen a Cristo En ellos Y entonces Yo seré su fuego Voy a estar con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Porque la palabra dice Que Él hace a sus ministros Llama de fuego Llama de fuego Llama de fuego Llama de fuego ¡Aleluya! Haga un pacto con Dios Y usted mismo Ojitos cerrados Haga un acto profético Y reciba la antorcha de Dios Agárrela Y recibala Imagine que está tomando El hasta de una antorcha Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Recibala Dígala Señor Yo viviré mi vida Con esta antorcha En la mano Desarrollaré Desarrollaré mi trabajo Mi profesión Atenderé mi negocio Las empresas El consultorio Pero lo haré Con la antorcha En la mano Y te prometo Que lo que me diste Lo voy a volcar En otras personas Mi fe Mi pasión La voy a volcar En otras personas Mi locura Por servirte La voy a reproducir En otras personas Señor Quiero ser un loco De la fe Eficiente en el crecimiento Para formar otros Que sean como yo En el nombre De Jesús de Nazaret Aleluya Declaro el fuego Declaro el fuego Declaro el fuego Declaro el fuego Ahora 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 no es una antorcha Simbólica Ahora es fuego Verdadero Que viene Sobre el altar De los hijos De Dios ¿Sabes por qué Dios Te llama Antorcha De fuego? Porque no es Un altar Cuadrado Sino que Eres una Antorcha Viviente Que lleva El fuego Del Espíritu De Dios A todas Partes Por eso Estás ahí Por eso Estás donde Estás Por eso No estás Paseando Andando por ahí Estás recibiendo El llamado De Dios Y el empoderamiento De Dios Ahora Como padre De esta casa Y como apóstol Yo te confirmo En el nombre De Jesucristo Que estás Bajo la promesa De multiplicarte Que esa promesa Es tuya Yo declaro En el nombre De Jesucristo Que tu ADN Es un ADN De multiplicación Y aunque El diablo Te tenga Solitario Y casi muerto No importa De donde estés Vas a crecer Declaro Que Dios Te llena De su Espíritu Para que Todo lo que Haga Sea poderoso Y musculoso Y declaro También Que la unción De crecimiento Cae sobre vos Ahora 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 Ahí está Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Y viene Cae 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 Eso De usted Ahora Su poder Manifestándose Es su poder Que puede subir Es más Fuego Señor Fuego Evangelístico Fuego Para formarlos La unción De los 10 De los 20 De los 30 Aleluya Desato Ya por fe La unción De los Cientos Cientos Y cientos Desato Y activo La unción De los Miles 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 Y al que le dé La fe Desato La unción De los Diez Miles Activo La unción De los Diez Miles Activo La unción De los Diez Miles Ahora 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 ah ah y 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 donde está el mayor la mayor pasión porque se active eso se viene 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 con todo ahora uy esto se está poniendo tremendo todos van a recibir todos 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 y agarra la mano uno al lado levantarle en alto la mano a alguien agarra alguien levantarle la mano en alto acá en este sector en este sector aleluya hasta donde lo quieren uy hasta allá y 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 cientos miles diez miles uno dos tres fuego sobre ellos fuego 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 oh 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 acá en el medio La unción para cientos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Míreme O para miles Los de las cámaras están en este grupo Diez miles Sin límite En el nombre de Jesús Uno, dos, tres ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Señor, ministros llamas de fuego Ministros llamas de fuego Ministros llamas de fuego Ministros llamas de fuego Uno, dos Míreme ¿Quién lo quiere en verdad? Uno, dos, tres ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! En las sillas, en la grada allá arriba ¡Fuego, fuego de Dios! Señor, yo declaro en el nombre de Jesús Que les he entregado lo que me diste Yo declaro en el nombre de Jesús Que sobre ellos Está viva la promesa de Dios Con todo su poder Sobre ellos está activado el ADN de multiplicación Y declaro sobre ellos ahora Ahora, ahora, ahora La unción apostólica sobre cada uno Para que su ministerio sea musculoso En el Espíritu Santo Y declaro que la unción de los miles de miles Ya fue depositada Y confiada por Dios En cada uno de ellos En el nombre de Jesús de Nazaret Por lo tanto Creyendo Yo profetizo Que todos estos ministerios Como una unidad en este ministerio Nos vamos a multiplicar Más de lo que pedimos Más de lo que extendemos En el nombre de Jesucristo de Nazaret Te envío a crecer Te envío a multiplicarte Te envío a extenderte Y alcanzar lo que nunca alcanzaste En el nombre de Jesús Amén 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 Amén